Estamos con información del Monterrey, el día de ayer llegó la tranquilidad, momentánea es cierto, el resultado, la victoria, siempre un resultado positivo, calmará un poco las aguas. Es Copa MX, hay que esperar el partido del fin de semana contra Atlas. ¿No trae nada de cinturones? No trae cinturones, con típicos o algo así. Regresaba el fútbol al tecnológico, en esta ocasión con un ambiente diferente, aún con ecos de la violencia, con operativos, prohibiendo los cintos, la policía apoyándose con fotografías y video, y en lo deportivo, cambios que ponían a la afición dividida. Se me hace que están jugando con la afición, deben de empezar a invertirle más lana. Es buena porque son de la cantera, son del club, pero nos falta, nos falta equipo. Adentro una entrada pobre con solo 9.800 seguidores, pero estos que aceptaron la invitación, tendrían una reconciliación con el equipo rayado. El debut de la dupla Barra Treviño, no era para hoy. Héctor Becerra salía al frente contra Cruz Azul Hidalgo. Después de 20 minutos de llegadas, Ulises Briseño abrió el marcador. Se pronosticaba una victoria, pero también una noche de estrenos, como la de Wilson Morelo, minutos más tarde. Las acciones de Morelo no terminaban, ponía el tercero de rayados, y así se iban al descanso. Con tres en la bolsa, la adicción festejaba limitada por la seguridad. Segundo tiempo, algunos esperando la entrada del hijo del cabrito, incluso Arellano en las gradas. Pero no, al menos hoy no veríamos la continuación de la dinastía. En cambio, las redes de los hidalguenses recibían otro tanto. Así se terminaba, 4 por 0, con el boleto asegurado a la siguiente fase. Con goles, con porras en lugar de protestas, y con otra misión, imitar esto, pero ahora en la liga. Pedro Caballero, Noticieros Televisa.